¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a seguir con estas mesas dulces de comunión que se las voy a mostrar casi todas solo he grabado tres el paso a paso como esta pero luego todas las he grabado en detalle y les voy a ir explicando como ir haciéndolo poco a poco y ha llegado el día de esta mesa que es una mesa muy bonita de comunión y lo primero que he hecho es colocar la mantelería yo he unido dos mesas yo siempre intento hacer de dos a tres mesas las mesas dulces porque coloco muchas cajitas y muchas estructuras y entonces esto me hace que no quede tan tupido todo además del mantel yo siempre utilizo mantel abajo de papel y luego arriba intento colocar alguno de tela una tela que yo he comprado y luego le he cosido los bordes para la parte de atrás coloco una tela o también coloco una especie de lona que en algunas oportunidades me la han visto la coloco con una estructura que he mandado a hacer y es de metal se pliega y es ideal para este tipo de eventos porque el fondo es muy importante en las mesas dulces o al menos para mí es muy importante porque como ven la parte de atrás del restaurante pues es feillo, tiene un montón de cosas tiene cosas que no queremos que se vean y el fondo viene ideal para nuestras mesas dulces para la parte central yo quiero que para esta mesa que es de comunión sea el protagonista este candy bar o este especie de carrito de dulces que lo he hecho yo misma con una caja, como ven es una caja en la parte de abajo y luego he colocado cuatro maderas hacia arriba que he comprado y he cortado y dos baldas y la parte de la casita o la parte de arriba la he hecho con tela es muy muy sencillito de hacer yo creo que no se los había mostrado nunca pero es muy muy sencillito de hacer hay varios tutoriales en youtube de cómo hacerlo si ustedes quieren que yo les den paso a paso me lo pueden decir abajo y se lo hago en un tutorial a lo mejor una estructura más pequeñita y para la parte de los lados voy a hacer unas especies de elevados estos saben que yo lo hago con unas tablas que he comprado, estas las he comprado en el Ikea y lo que he hecho son unas especies de topes o unos círculos que los he forrado con tela y me sirven de base para elevar la tabla de esta manera hago como una especie de escalerita esta mesa era una mesa especial porque el niño que hacía la comunión era alérgico a la fructosa fue bastante difícil realizar dulces sin fructosa pero bueno, al final han quedado muy bonitos y vamos a hacer una tarta por eso he hecho esta estructura de cartón que la he hecho como hago las tartas falsas y para sobre elevarla porque la tarta no es muy alta y para que tenga más protagonismo lo que he hecho es poner esta especie de elevado esto me encanta, lo utilicé en la mesa de Pocoyo y esto lo venden en las tiendas de jardinería lo utilizan para entrelazar las ramas o que las plantas suban estas que tienen así como ramitas que van subiendo son muy económicos y es como una especie de acordeón de madera son muy muy baratitos lo he comprado en un bazar también lo venden en el Ikea y bueno, en varios sitios de jardinería y demás también me encanta porque es muy práctico podemos colocarle pinzitas de madera y ahí guindar, pues colgar lo que sería lo que queramos yo en este caso unos conitos para colocar patatas o palomitas o chuches o lo que ustedes quieran yo he hecho un banderín que lo he hecho con tela se los mostré en esa oportunidad en fotitos en mi página de Facebook y de Instagram lo hice con una base de tela que he hecho con la máquina de coser y luego he cosido a esta tela el banner que sería de cartulina que lo he impreso este kit de comunión que me encanta son unos angelitos hay varios tipos de angelitos lo he comprado en la página de Todos Bonitos saben que me encanta siempre se las recomiendo porque vienen a un muy buen precio y merece la pena muchísimo comprar los printables porque nuestra mesa va a quedar muchísimo más bonita además que los printables de esa página me fascinan y sobre todo porque la calidad del impreso va a ser muchísimo mejor también he hecho chocolatinas siempre intento agregar chocolatinas para mí es un imprescindible en las mesas dulces estas de aquí le he colocado un mensaje positivo y que las estrellas iluminen tu camino es con un sellito de Yeji Moti las aguas que también para mí son un imprescindible en las mesas dulces las he decorado y me encantan como quedaron estas porque les coloqué un pompón que lo compré en Aliexpress con una cuerdita y quedó súper mono muy delicado se ve súper bonito ya después más adelante verán les compartiré alguna foto para que lo vean en detalle y así voy colocando pues todo lo que quiero colocar en la mesa con diferentes alturas este carrusel también lo hice no mostré el paso a paso este también lo he hecho yo este sí se los compartí en mi página de Facebook en algunas fotos que lo hice con una bola de tergopor anime o de corcho blanco y lo que hice fue introducir tela acolchada para que quedara ese efecto súper bonito a lo mejor en el vídeo no se ve tan bien pero en persona se ve súper bonito el globo areostático porque está como acolchadito y se ve súper bonito un montón de cajitas que yo lo que hago es cortarlas con la Sissed con la Big Chop o lo que hago también es comprarlas casi nunca las compro casi siempre las hago yo misma o con patrones también que se los he compartido un montón en mi página de Facebook siempre están allí y de hecho en mi página de Instagram en Bellas y Creativas les he compartido cómo hacer esta cajita es como la cajita feliz de la habitual que nosotros conocemos y se las he enseñado a hacer incluso esta de aquí específicamente también si quieren ver cómo hacerla el patrón y el troquel que utilizo solo tienen que ir a mi página de Instagram y buscar una publicación de mayo que ahí se las comparte siempre me gusta hacer cartelitos con mensajes con algún tema bonito con alguna foto y en este he agregado varios esto lo he hecho con cartón he colocado un cartón como levantado y luego uno en la parte de abajo para que se pueda parar para que sea como una especie de portarretrato pero lo he hecho yo con cartón y luego lo que he hecho es forrarlo con cartulina y queda súper mono estos de aquí son súper bonitos porque estos vienen en el kit en el kit que compras en Todo Bonito tú colocas lo que tú quieras bienvenido a mi primera comunión o el nombre o déjame un mensaje o lo que tú quieras escribirle porque los printables de Todo Bonito son editables muchos globos aerostáticos porque yo quería así como esta mesa muy romántica y unas bolsitas que ustedes saben que yo las coloco en un sitio de manera estratégico para que los niños o las personas adultas también intenten llevarse cosas de la mesa porque hay tantos chuches tantas galletitas y tantas cosas que muchas veces no tenemos dónde llevárnoslo y para eso yo coloco dos cosas coloco las cajitas de cup porque son las cuadraditas pero a veces no nos vamos a ir con eso así destapado y demás entonces a mí me encanta agregarle este tipo de bolsitas que las decoro alusivas al tema para que la gente se lleve cosas dentro de ellas si ustedes quieren agregarle cosas dentro también sería ideal algún detalle algún regalito que le quieran dar a los invitados por ejemplo y he hecho varios toppers grandes con el tema de la comunión para colocarlos estratégicamente por la mesa esta bicicleta me encanta es súper mona y es de decoración de mi casa pero yo la he cogido porque muchas cosas de mi casa las utilizo las reutilizo en las mesas dulces porque si no imagínense cuántas cosas no podría tenerlas todas entonces yo lo que hago es que cosas de casa pues las reutilizo portar retratos o demás yo tengo mi cuarto de manualidades que es un cuarto grande donde tengo todas estas cosas bien organizadas y los voy guardando y ya voy seleccionando lo que quiero para una mesa y para otra según el diseño que haya escogido a mí me encantó el resultado de la mesa porque esta mamá quería algo muy bonito pero que no fuera tan recargado como otras mesas que otras mamás sí quieren todo muchísimas cosas esta mamá quería algo más algo como mis mesas porque este es mi estilo pero con más más pequeñito más sencillo y ya la verdad que el resultado me encantó más que cualquier otra mesa con muchas más cosas porque yo notaba que las cosas se veían y que las cosas estaban en su sitio así que me gustó mucho el resultado además estaba muy contenta cuando hice esta mesa porque lo hice un día antes del evento y estaba muy relajada no tenía ningún estrés no tenía gente dándome vueltas por todos sitios o gente que no me pasara por frente a la cámara así que fue la verdad que un montaje muy relajado y estaba muy contenta y estaba muy tranquila y ya verán que luego al otro día ya coloco todos los chuches que me cambio de ropa lo verán por eso se los comento y fue muy 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 bien hacer esta mesa porque además fue bastante sencilla sobre todo para el tipo de mesas que yo realizo y además pude estar tranquila pude grabar con tranquilidad pude mostrarles el paso a paso que muchas veces no puedo mostrárselo de hecho en algunas mesas que les compartiré más adelante verán que no grabé el paso a paso porque fue un momento donde había demasiada gente que no podía grabar y demás estas son chupetas piruletas chupachú o como lo llaman en los distintos países yo lo que he hecho es decorarlas porque yo no quería que se viera el chupachú con la publicidad porque no se ve bonito y yo lo que hice es muy fácil colocar una servilleta por ahí está alguien ayudándome y me da un besito como ven yo lo que hice fue simplemente colocar una servilletita abrir un agujerito y hacer como una especie de capuchón y una cuerdita muy muy sencillo se hace en 5 minutos y las piruletas quedan totalmente distintas y súper súper bonitas como ven mi marido siempre me ayuda en todas las mesas la verdad que yo se lo agradezco un montón él y yo tenemos trabajos distintos y esto es como mi hobby y él la verdad me apoya muchísimo en este hobby y está ahí todo el tiempo ayudándome y con toda su buena disposición lo han visto y siempre bromea y cuando estoy un poco estresada la verdad que es mi centro y el que me lo miro y la verdad que se pasa las que montamos mesas saben que esta mesa la he montado con mucha tranquilidad ha sido genial pero hay veces que hay cosas que entorpecen mucha el montaje o que el dueño pues te pone muchas pegas y demás y la verdad que yo he planeado hacerles un vídeo sobre esto porque muchas me lo han preguntado sobre todo el tema presupuesto diseño de la mesa como hago para explicarle a a quien me a quien me encarga y demás pues yo esto no lo hago de manera profesional esto es más que todo un hobby para mí y yo lo disfruto muchísimo casi siempre las mesas se las hago a conocidos casi siempre y bueno la verdad que me llaman muchísimo y no no suelo hacer todas las que me dicen porque no tengo tiempo pero las poquitas que hago las hago con mucho 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 cariño y siempre está ahí mi esposo y lo poquita experiencia que tengo pues se las voy a compartir en un vídeo de explicarles cómo hago todo ese proceso y de también cómo hago mi inventario y cómo hago para ganar un poco de dinero con esto y demás estas bolsitas me encantan se las voy a enseñar a hacer como las hago son muy muy sencillas las hago con mi maquinita de coser como ven las veo así como que estoy enamorada de ellas porque me fascina porque se ven muy elaboradas se ven muy lindas es un trocito de tela me encanta agregar tela mis proyectos y la verdad que es genial quedan geniales yo le agrego dentro chuches o nubes o gominolas o cualquier tipo de este tipo de cosas como ven aquí ya estoy con otra ropa porque este es el día siguiente en el que agrego todos los chuches nunca agrego los chuches un día antes porque si no se podrían estropear no me gusta además que podría haber amiguitos por ahí rondando la mesa entonces no me fío así que yo si monto la mesa un día antes que es lo ideal lo que hago siempre es ir al otro día una o dos horas antes del evento y ya coloco todos los chuches patatas galletitas chuches y demás agregué una mesita al lado porque además me gusta darle ese movimiento y porque me faltaba como un espacio para colocar lo que serían los batidos y el zumito quedó súper bonito sobre todo esto de verde de abajo es una alfombra pero simula como una especie de césped y queda el color así muy bonito me gustó un topeario que en vez de agregar chuches en la parte de abajo he agregado chichsahoy que son galletitas y la tarta falsa que siempre la relleno con chuches me encanta hacer estas tartas falsas se las he enseñado a hacer en algún tutorial y aquí están los pompones que les estaba diciendo de las aguas me ha encantado el resultado se vean súper cookie muy así con algodoncito muy muy linda y salado también me gusta agregar a las mesas dulces los chupachú que como ven es una servilletita que abrí un agujerito en la parte de abajo y lo que hice un capuchón y lo amarré con una cuerdita queda súper bonito este carrusel que también lo he hecho yo lo hice la base es de anime o corcho blanco o tergopor y luego lo que he hecho es unos palitos y un techito y puesto unos caballitos las galletitas que también las hago yo estas que tienen la J de Joaquín las otras si son compradas las de corazones y luego he puesto aquí la palabra Joaquín lo he cortado con la maquinita que hace las letras las cajitas que se las he enseñado a hacer en mi página de Instagram estos también de aquí también se los enseño a hacer en una oportunidad en mi página de Instagram como los hacía como hacía el molde y demás los mensajitos muchos chuches como ven las cajitas de God Paul que los las colocó así apiladita para que la gente las coja y ya vaya metiendo chuches allí magdalenas que no pueden faltar y esto era la parte de chuches sin fructosa porque el niño era alérgico a la fructosa así que le agregamos como este rinconcito era todo para él todo esto era sin fructosa aquí va la tarta que no la había colocado porque la esperé hasta último minuto hasta cuando ya vayan a llegar los invitados para que estuviera fresca estos caramelitos que también se los he enseñado a hacer antes y estos eran unos cake pots sin fructosa chocolatinas que también eran sin fructosa y toda esta parte de aquí era como la minimesita para el niño porque bueno las cosas sin fructosa tienen un sabor distinto y la mamá quería solo un espacio para él y toda la demás mesa para los demás invitados me ha encantado el resultado de esta mesa fui muy muy feliz haciéndola y la mamá estaba súper contenta y la verdad que fue súper gratificante realizar esta mesa porque estaba llena de agradecimientos y de cosas lindas así que yo se las comparto con todo 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 mi cariño les dejo algunas fotitos para que vean ya el resultado final de toda toda la mesa y los colores también me gustan mucho recuerden que todos estos printables los compré en la página de Todo Bonito y espero que se pasen por ahí porque está súper bonito sus printables les mando un beso muy muy grande espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo ya tenía muchas ganas de compartírselo y ya para la semana que viene les voy a compartir la mesa de marinero esa mesa que les ha encantado tanto que era tan impresionante porque la mamá la quería así quería la mesa más grande impresionante que yo hubiera realizado así que yo la hice así y ya verán que es súper elaborada con un montón de detalles y para la semana que viene estará esa mesa de marinero les mando un beso grandísimo grandísimo y nada les dejo con algunas fotitos y les mando un besito muy grande adiós un besito un besito Gracias por ver el video.